Esto es Canal M Esto es Canal M Buenas tardes Silencio por favor Hace poco sufrimos una pérdida de uno de los grandes del doblaje Jorge Arbizu Muchos lo conocieron como Cucho, Tito, el tío Sam, Box Bonnie Una increíble figura Algo que él pensaba y siempre dijo Era que había que atreverse a darle carácter a los personajes Y aquí tenemos hoy a cuatro exponentes que destacan por eso Porque a lo largo de sus carreras se han dedicado a darle carácter a los personajes Tenemos a Georgina Sánchez Algunos la conocen por Saki Cody Ella era una güerita muy simpática ¿Mandy? Maddy Tenemos al señor Germán López O bien el papá de Nemo El pececito Marlin Hola Si alguien vio la serie de Spartacus Había un gladiador muy cizañoso ahí Pero que tuvo su gran época Ese era Ashur Y aquí está Ashur Es Ricardo Méndez Y bueno, todos conocen al hechicero de la Daba Cadabra, ¿verdad? Harry Potter O bien, Víctor Ugarti Bienvenidos, buenas tardes Bienvenidos Muy bien, bueno Pues aquí yo tengo varias preguntitas Muchas veces pasa el doblaje en una película, en una caricatura, en algo Pero la gente no lo nota La gente nada más ve la película, así se acuerda de la voz y así, ¿no? Pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás de eso En vez de ver al doblador de Harry Potter Ven al artista de Harry Potter Y a veces cuesta trabajo hilar todo ese trabajo de doblaje que hay detrás Y que además conlleva toda una serie de, bueno, de pasos, de procesos Incluyen muchas cosas Entonces, yo creo que a todos aquí nos gustaría saber un poco más a profundidad ¿Qué es el doblaje? ¿Cómo afecta el doblaje en los medios de comunicación? Bueno, un amigo mío decía que el doblaje es enseñarle a hablar en español a muchos artistas Como a muchos actores o personajes como Harry Potter, ¿no? Como la pulga Como el papá de Nemo Este, es enseñarles a hablar en español a todos estos personajes Y esta es nuestra labor Nuestra labor es ponerle la voz a todos estos personajes, ¿no? Intentando ser lo más fiel posible a ellos Para evitar una pérdida, ¿no? En doblaje Yo sé que mucha gente de pronto No le gusta ver las películas dobladas Porque a veces se pierde Ya sea en la traducción, en la adaptación o en la misma voz Pero nuestra labor es tratar de hacerlo lo más fiel posible Ese es el doblaje en general Y lleva muchos, muchos procesos Que no sé si Germán nos quiere ayudar Alguno de ellos Desde procesos Desde la traducción Desde la adaptación Desde el mismo doblaje Lleva un control de calidad Y bueno, varios, varios procesos más Pero en general Ese es el doblaje No sé si Germán me puede ayudar Él es un viejo lobo de mar en esto Entonces se sabe desde los procesos de antes De cuando se proyectaba todavía Como si fuera en una sala de cine En un proyector enorme Entonces posiblemente nos pueda ahondar un poquito más en esto Hola, buen día Encantado de estar aquí con ustedes Nadaremos en el mar En el mar Gracias, qué lindo El doblaje surge hace 60 años Como una cuestión comercial Los productores norteamericanos de Estados Unidos directamente Para comercializar sus películas en Latinoamérica Y llegar a más gente que tenía problemas para leer subtítulos O para entender otro idioma Surge lo del doblaje Primero se llevan actores mexicanos a Nueva York Ahí se hacen los primeros intentos de doblaje Las primeras versiones de doblaje Y luego empresarios mexicanos Ven la posibilidad de poner en México En el Distrito Federal directamente Después de haber hecho pruebas de voz Por todo Habla Hispana, Centro Sudamérica Por todo lo que es desde Argentina hasta el Río Bravo Se hacen pruebas para ver Qué es el tipo de voz La melodía Lo rítmico Lo sonoro Que se podía adaptar de una manera más neutra Para que todo el mundo lo comprendiera fácilmente Sin que fueran voces tan melódicas De esa manera se escogen la Ciudad de México Y los incipientes productores Traen a México el equipo necesario Que se está buscando en Nueva York Y así empieza a surgir en México Con actores de la radio De cine Y de teatro Después los de televisión Se empieza a hacer el doblaje en México Hoy en día es una industria Que produce muchas horas diarias de televisión En algún momento se llegaron a producir 75 horas diarias De material directamente Cada día Estamos hablando de una infinidad de material ¿Por qué? Porque cada día tenemos más medios Por cable, vía satélite, internet Y todo esto Las necesidades hay que irlas cubriendo Aunque se repite mucho material Siempre hay material nuevo Surge el doblaje Como una industria hoy No está consolidada en una sola empresa Son muchas empresas Y lo que se ha buscado Es la comercialización Respetando los valores artísticos O los valores culturales De cada proyecto Ya sean audiovisuales culturales Lo que tenemos de Discovery Por poner un ejemplo O diversión Como lo que es Disney Guardando los valores Que cuida Disney Fox La empresa No es el expresidente Cuida otros valores 20th century Dreamworks Cuida otros valores Cada quien Nosotros Dentro de la industria Cuidamos La esencia De cada material Cuidamos El valor artístico De cada material Al 100% Pasan cosas Como decía Víctor Que a veces A la gente no le gusta El material doblado Muy respetable Pero hay gente Que gracias a todo Lo que es el doblaje Ha podido disfrutar Y entretenerse Y aprender cosas Que de otra manera Hubieran sido más difíciles Esto es así como De una manera muy muy rápida Como llegamos hasta hoy Desde hace 60 años Pero Georgina Trae algo Sí, bueno Les voy a explicar Por qué hay una conferencia De doblaje Y qué hace el doblaje En una facultad De comunicación ¿No? Pues bueno ¿Me pueden cambiar por favor? ¿Desde aquí? No, es que está ¿Es que está? Bueno, ¿qué es el doblaje de voz? El doblaje de voz Es una modalidad De traducción audiovisual Y una técnica De actuación Mediante la cual Se sincroniza voz Con imagen De manera tal Que el actor o animación Que está en otro idioma Parece hablar el idioma local Tras un proceso De adaptación Muy especializado Por eso Lo que decía Joaquín ¿Por qué no se nota Que está doblado? Porque Por sus características No se debe notar Se tiene que fundir Tal cual con las imágenes Desde el punto de vista De la comunicación Es una decodificación A nivel lingüístico-fonético O sea, lengua hablada De un mensaje Cuyo código original Se encuentra fuera del marco De referencia al receptor Al que va dirigido Si vemos en un primer caso Simplemente Si no hablamos el mismo idioma Un producto No se puede vender Y como dice Germán Muchas personas Podrían no tener No tener acceso A ciertos contenidos audiovisuales También el doblaje Debe entenderse como La sincronización Con intención Y sentimiento ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante Darle un espacio Al doblaje? Primero Es una necesidad De mercado Y de comunicación Para la comercialización De productos audiovisuales Extranjeros Simplemente En la televisión abierta No pueden salir Programas Que no sean doblados Y también Obviamente Depende del público Para unos niños Que apenas Están empezando a leer No tienen la capacidad De leer todos los subtítulos Entonces También es una necesidad Para el público infantil Forma parte De la transferencia cultural ¿Por qué? Porque todas las series Americanas Que llegan Y que se insertan A través del doblaje También llegan A formar parte De nuestra propia cultura También Al ser un recurso Utilizado En la comunicación Masiva Juega un papel Importante En el aprendizaje Y uso del lenguaje O sea Como traductor De doblaje Como director De doblaje Hay que cuidar Muy bien Qué palabras Vamos a Vamos a exponer A las masas ¿No? Qué palabras Son correctas Un español Neutro Que sea apropiado Para el público Porque los niños Las personas Somos como También somos Como esponjas Y repetimos Muchas palabras Y cuestiones De la televisión También Otra cosa Es que el doblaje Hecho en México Tiene como público Meta Toda una zona cultural O sea Por ejemplo En España Nada más Doblan para ello Entonces Pueden poner Sus modismos Pueden poner Lo que se les ocurra Pero aquí en México Tenemos que adaptar Y tenemos que pensar Que lo que Se va a escuchar Se va a escuchar En toda Latinoamérica De habla hispana Y eso también Es como una gran Responsabilidad ¿Y qué otra cosa? Es reforzador Del mensaje audiovisual Esto quiere decir Que permite O interrumpe La diégesis ¿Qué pasa la diégesis? Cuando ustedes Están viendo la tele Se sumergen En la realidad Que va a ser El programa de tele ¿No? O en el cine ¿Qué pasa Cuando escuchan Algo mal doblado? Le cambia ¿No? Entonces El doblaje Un buen doblaje Permite que el público Pueda seguir disfrutando De un producto audiovisual ¿Cuáles son las etapas? Ay, me pasé una Bueno, la primera etapa Es la traducción La segunda etapa El director Ve el material Hace un llamado Gracias Hay revisión de material Por parte del director Asignación de reparto Después se graban Los diálogos Hay una mezcla de audio Y controles de calidad Aunque bueno Dentro de esto Son las generales Pasan Pasan demasiadas cosas Pero ya mis compañeros Les darán como más detalles Y bueno Para que algo sea doblaje Tiene que tener Una palabra clave La palabra clave Es sincronía Muchas veces Me llegaron a decir Oye, es que me choca Ese doblaje De Discovery Que hablan unos antes Y se escucha la voz después Es porque eso no es doblaje Eso es voiceover O sea, hay muchas modalidades De traducción audiovisual Que pueden confundirse Con doblaje ¿Por qué es difícil el doblaje? Porque debe de mantener Estas cuatro sincronías Número uno Sincronía de contenido Que es la congruencia Entre la nueva versión Del texto Y el argumento De la película Y el público meta O sea Que la traducción Esté bien hecha Que esté bien Adaptada Al público Al que va a ir Y que maneje Un lenguaje correcto Después viene La sincronía visual Que parezca Que el personaje Con las palabras Que están en el libreto Realmente habla español La sincronía De caracterización Es la sincronía De actuación Imagínense A un alpachino Diciendo Cielos Me estoy muriendo Simplemente En ese momento Ya es un mal doblaje ¿No? Y una buena Caracterización Una buena actuación Que tiene que fundirse Con el personaje Original Y por último Está la sincronía auditiva Que es la que ya hacen Los ingenieros de audio Esto es que Si un personaje Está súper alejado No se escuche En un primer plano Si va corriendo De izquierda a derecha Digamos que el plano sonoro Vaya siguiendo Al plano visual Entonces En doblaje Para que algo sea doblaje Tiene que tener Estas cuatro cosas Lo cual pues realmente Es complicado En cada una De las etapas Y bueno Ese es como El contexto general Del doblaje Y por qué está Ahorita En la facultad De comunicación A ver yo tengo Una pregunta aquí Lo que me cuesta Mucho trabajo A veces Comprender Cómo lo hacen Es cómo es posible Que en la mañana Estén grabando A Hugo La gárgola De Jorobá De Notre Dame Y en la noche Están grabando Un personaje De American Horror Story No sé Digo No es la misma Época De los programas Pero vamos Cómo es posible Que en una misma etapa Puedan grabar personajes A veces tan simpáticos Tan chistosos Tan para niños Y en esa misma etapa De su vida Están grabando personajes Mucho más Psychos O sea Que el nivel psicológico Incluso físico Y todo Son completamente diferentes Cómo es posible Que se puedan adentrar En esos papeles ¿Yo? ¿Y yo por qué? Bueno Pues esto es De pronto parece muy sencillo La base de todo esto Es la actuación La actuación El poder interpretar Muchos personajes De pronto nosotros Lo hacemos Para ser muy fácil Porque Pues en la mañana Nos toca De repente Como él decía A mí me ha tocado Tal vez en la mañana Pues interpretar La pulga ¿No? Una pulguita Que era un personaje Que era medio chido Coqueto y discutido Que salía en un programa Que se llama Mucha lucha Entonces Pues Gracias Ese personaje De pronto Pues era como así Como Es como yo ¿No? Era así Barrio Era raspa Ese personaje Era acá duro Pero era muy dicharachero Era buena onda Entonces Pues casi en la mañana Solo tenía que ser yo ¿No? Para la pulga En la tarde por ahí Se me tocaba interpretar No sé A El doctor Spencer Reed De la unidad de análisis De conducta del FBI ¿No? Ahí ya se vuelve Mucho más inteligente Y se pone más seria la cosa Pero todo esto No sé si a mis compañeros Les pasó Pero a mí me llegó a ocurrir Que ya prácticamente Es automático Ves el personaje Y estás pensando En una voz Y estás pensando En cómo es El director El señor Germán López Es un gran director Para mi gusto Te adentra Un poco en la historia Te adentra En tu personaje Y mucho en la historia Para saber Qué elementos Necesita ese personaje Para poderse interpretar ¿No? Este personaje Que se llama Reed Si alguien ha visto Mentes criminales Es un chico Con un talento tremendo Para Tiene memoria eidética Esto es Aprende los libros Tranquilamente Los puede leer Y retiene Muy rápido Entonces Yo tengo que aparentar Ser esa persona Tan inteligente Ustedes no saben Pero yo Me lleva Tres, cinco Diez tomas Hacer Un texto Que tiene él Que lo dice En tres, cuatro Cinco segundos ¿No? No es tan sencillo Pero es la magia Del doblaje Es donde yo me tardo Pero ustedes Lo disfrutan Lo están viendo Y yo les tengo Que hacer creer Que soy así De inteligente Como ese cuatro Y bueno Pues ya en la noche Y tal vez en la tarde Me toca interpretar Otro personaje Como Harry Potter ¿No? Y es mucho más tranquilo Es un personaje Ya más Es introvertido Es más tranquilo Y dice Hola, ¿cómo están? Soy Harry Potter Gracias por estar Esta tarde aquí Venir a escuchar Esta gran plática De doblaje Y a todos ustedes Les dejo un ¡Lumus Máxima! Para que haya muchas veces ¿No? Entonces, bueno Muchas gracias Todo esto viene De la actuación Parte de una base En donde nosotros Tenemos que Interpretar Para que ustedes Puedan percibir Ese mensaje Que nosotros Les queremos dar Les digo El director Tiene una Una fuerza Muy, muy importante Para adentrarnos En estos personajes Para hacernos sentir Para llevarnos Les comentaba Yo de repente Veo el personaje Y creo que ahí está la voz Pero nadie Mejor que un director Que es el que te guía El que ya vio la película El que la entendió El que probablemente Tuvo que informarse De alguna palabra O de alguna escena Alguna frase En donde se hace Alusión A algo de la historia O algo así Importante Entonces Ellos tienen Mucho, mucho Peso En el trabajo Actual de nosotros Nosotros Nos dejamos llevar Y tratamos de Sacar de la caja negra Todas las herramientas Que hemos adquirido Mediante el aprendizaje Mediante la experiencia Y pues todo esto Así que Pues es así como Como nosotros Vamos interpretando Diferentes personajes En un día Y pueden ser Tres, cuatro O tal vez uno Es importante señalar Que como dice Víctor El director Es el hilo conductor De toda la película O de la serie Porque nosotros Nada más llegamos Y grabamos La parte que nos toca Entonces no sabemos Lo que nos está contestando El otro No sabemos Lo que está pasando Con los otros personajes Si no es el director Precisamente la guía Que nos dice Qué es lo que está pasando Y es lo que nos permite Interpretar El director El director decodifica El mensaje Y se lo envía Al actor Y le explica Lo apoya Y le dice Cómo hacerlo ¿No? ¿Cuál es la risa? No entendí No entendí la jugada Yo como director A veces llegas Y te enfrentas Al caso De que Es un director Que no Está supliendo Alguien Y está cuidando Ciertos detalles técnicos Pero de la historia No conoce mucho O hay el que no te dice nada Y entonces Ahí es cuando Uno tiene que hacer uso De las herramientas Como actor Que básicamente Son análisis de texto Psicología del personaje Para entender Con unas pocas líneas De texto En dónde estoy Qué estoy haciendo A dónde voy a ir Y ya con el complemento De pantalla Uno dice Voy por acá Y entonces A sacar la casta Y este A sacar el personaje Lo mejor posible Aunque bueno Afortunadamente No sucede mucho eso Tenemos muy buenos directores Germán es un excelente director Víctor es un muy buen director También Y pues nos guían Nos guían Y uno llega A caer A confiarse Ciegamente en el director Para llegar a un Buen término Un muy buen proyecto Claro Debe haber una comunión Perfecta Entre el director El actor E inclusive también El operador de audio Porque pues juntos En equipo Tenemos que llegar A una calidad Excelente Y esto solo se logra Mediante este equipo Y esta unión De conocimientos Y de experiencia Y todo esto Ricardo Traes ejemplos claros De cómo se desarrolla Una grabación ¿Por qué no nos platicas De eso? Bueno En un esfuerzo Por Traerles un poco Lo que es El estudio De doblaje Aquí Les venimos a traer Lo que es técnicamente Cómo es el proceso De doblaje Ya hecho No traigo videos De nosotros Trabajando Sino traigo Lo que es El producto final Entonces Si me pueden poner La La El De la pantalla Es una Aquí Por cuestión De derechos De los dueños De la imagen Ok A ver Si quieres Te la agarro ¿No? Ya llegué Yo la dejé de ofrecido Y él no quiere Me va a agarrar La compu ¿Ya pudiste? Ahí viene Ok Miren Normalmente Tenemos La computadora Bueno Computadoras Y una interfase Que muchos de ustedes En el sentido De comunicación Y postproducción Deben conocer bien Que para la postproducción De audio Que se llama Pro Tools Es una herramienta Muy práctica Para la edición De audio Muchos estarán Utilizando Avid Para cuestiones de video A nosotros ya nos llega El video terminado Llega con ciertos Requerimientos técnicos Como El tipo de cuadros Por Este Por segundo Y todas estas cuestiones Eso ya está pegado En lo que es la La sesión Entonces no tenemos Mayor problema Con Con eso De hecho Cada Cada título Que nos llega Llega con una Una Este Plantilla más o menos así En donde podemos ver Qué tipo Qué serie es Qué capítulo es En qué formato Viene A cuántos cuadros Por segundo Y bueno Ya todo lo de abajo Es cómo viene Distribuido el sonido Para que Después puedan Hacer la mezcla Digo Eso Interesa A un nivel Un poco más Técnico En cuanto a producción Ahora Esta Esta ventana Que les voy a mostrar Es Claramente La pista De esta serie Que esto prácticamente Ya está terminado La primera Pista grande Que se alcanza a ver Es Nuestra guía Es todo el audio Completo Que viene con música Viene con efectos Vienen las voces De todos los personajes Es así como ustedes Lo verían en televisión Todas las pistas Que están abajo Voy a tratar de A ver Me voy a tener que dar La espalda un rato Porque esto Está bien Extraño Me pongo De pie Ok Ok Bueno En cuestiones De producción Vamos a tomar Una escena Cualquiera Esta Mientras yo estoy Viendo aquí En la pantalla Este Mientras yo estoy Viendo aquí El video Correr Si le ponemos play Ustedes podrán Escuchar Si me mandan audio Por favor ¿Está corriendo? None of that Makes sense Este es el audio La guía Como nosotros La tenemos Like what he did Was for Not Si ahorita Solamente Tengo activado El canal Que es La pura La pura Guía Si le quito Eso Podrán ver I guess It doesn't matter My trial In six weeks I could be back Inside Cualquier jurado Entenderá Que no tienes Nada que ver Con el homicidio No irás A ningún lado Mira lo que me dieron Mamá No puede ser Mira eso No podía esperar Bienvenida Gracias Esta es una Enseñame Donde A ver Dime un segundo Esta es una Sesión de grabación No mezclada Esto es Todos llegamos Grabamos De alguna manera Y pues cada quien Tiene su propio volumen Ya el ingeniero De grabación Sabe exactamente Cómo graba Cualquier otro Y después llega Otro proceso Que es el de la mezcla Donde Este Pues Ya se nivelan Los 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 personajes Para que no suene Como sonó ahorita O sea El niño Lo teníamos grabado Un poquito más fuerte Para que sonara Más a micrófono Ya después En la grabación Se encargan De ponerlo A que se escuche lejos Y después se vaya acercando Lo importante Era el drama Gracias Gracias Deja la imagen De la pantalla De la pantalla Del proturo Esto Si Quitar esta Ponerla La que tenías La sesión Se ven 20 canales El doblaje Actualmente Bueno Antes el doblaje Todos los actores Estaban juntos En el momento De realizar la grabación Se daban niveles Había unos actores Más cerca del micrófono Los actores O los de ambiente Se hacían más para atrás Se gritaba Se alejaba Uno del micrófono Hoy la tecnología Es totalmente distinta Se graba actor por actor Cada track que ven Cada renglón que ven Es un personaje Entonces se va grabando Personaje por personaje Es un pequeño rompecabezas Como decía Georgina Es mi responsabilidad Como director Darle la información Del personaje La situación dramática Histórica De cada personaje Al actor que llega Y entonces ya Se va grabando Frase por frase Se ensaya una escena Y luego se divide Y se va grabando Hasta que vaya quedando Palabra por palabra Que quede exactísimo todo Ya después Los técnicos Le van dando Como decía Ricardo El valor De presencia De volumen De efectos Puede estar en el teléfono Puede estar en un túnel El audio Estar en la calle O estar en un lugar Como este Con un micrófono O hablando sin micrófono Todo esto Los ingenieros Le van dando el valor A cada audio Y entonces ya se va Armando todo el volumen Cuando ustedes ven Un programa en la televisión Una película En que no oyen Lo que dicen Los actores principales Y oyen muy fuerte Lo de atrás Es una mala grabación Una mala regrabación No se le dieron Los valores apropiados Es responsabilidad De la producción Lo importante Es que aunque Atrás haya un carnaval Logremos entender Claramente Lo que dice Cada personaje O bien Si los personajes En alguna escena Nos toca De repente Están hablando De otro actor Que está ahí hablando Y dice claramente El actor No oigo lo que dice No se tiene que oír Entonces Ese es el chiste De la regrabación Es un trabajo de equipo Es mucha gente La que participa Desde la preparación De la sesión de audio Como dijo Ricardo Todo el video Ya nos llega Armado Aquí grabamos Las sesiones de audio Después se llenan Todos los personajes Todas las voces Antiguamente Era más necesario Hacer lo que se llama La pista internacional Todos los efectos Los ruiditos Los pasos Las puertas Hoy en día Las películas Vienen muy 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 bien armadas Entonces En algunos casos Se hace la guala internacional Que es todo el ambiente Que se oye atrás El ambiente De ambientación Válgame la redundancia Y ya después Se va grabando Personaje por personaje Y vuelvo a lo mismo Se le van dando Los valores A cada personaje Se va decodificando El mensaje Que da la película Y entonces Ya se llega A un término Ahora sí tengo Un ejemplo Bueno Nada más van a estar viendo El video de la De la película En cuestión Les voy a mostrar Cómo es La pequeña secuencia Esto es rápidamente Cómo nosotros La vemos Digamos para Empezar a trabajar ¿No? You were right KG9 Was street converted Full auto No more Final count Four dead Three of them were kids Nine injured Two critical The security guard Put two rounds In the shooter's head When he was switching clips The shooter was 11 God bless America How'd you know Con eso es suficiente Tenemos En la secuencia Que eso es un poco Lo que los directores Tenemos que estar viendo Cómo vamos a grabar esto Obviamente De cada actor Los que están a cuadro Son los más importantes Pero si notaron Hay una bola de curiosos Por ahí atrás Y todos tienen que sonar En esta mezcla Casi no se escuchaba Porque esta serie Llega en 5.1 Entonces hay que Tener todo Este Con un sistema Surround Para que se escuche Todo de la mezcla En el programa En inglés El cliente Nos pide Que entregamos Un resultado En doblaje Similar Por lo que tenemos Que hacer muchas pistas De lo que conocemos Como ambientes Entonces Esta es La misma pedacito De secuencia Digamos Únicamente Hablando Los personajes Este Principales Cuenta final Tenía 11 años Dios bendiga Norteamérica ¿Cómo sabías Del arma? Tiene un perfil Familiar ¿Y la fiscal? Es la mujer grande Con la peluca de Oprah Reprendida por la Arquidiócesis No diría reprender Cerca de los padres Comprendido Muchas gracias Para que esa secuencia Se vea Lo más real posible Digo no tenemos La pista de audio De efectos Aquí especial Se hicieron Cuatro pistas Para cubrir A los curiosos Y entonces Aquí están los curiosos Estamos desde El lugar De los ¿Qué pasó? No tengo nada No sé qué pasó No tuvo nada que ver Ya se lo dije Esa es solo una Y otra pista ¿Cuándo pueden regresar a la escuela? Alguien tiene que decirnos algo Esto es indignante Lleves tu evidencia Y esa es otra Y entonces ya la misma secuencia Con ambientes Estamos desde El lugar De la calle Los personajes principales Suena así Cuatro muertos Tres eran niños Nueve heridos Dos graves La guardia vacía Dos rondas Y la cabeza Del violador Que no se entiende Gran cosa Pero ahorita Les voy a poner Una Otra sesión Que si ya traigo Que viene perfectamente Mezclada Y puedan ver bien Como ya se Se amola todo esto Un segundito Lo que cambia Mientras Otra pregunta Bueno Sí A ver Yo creo que Muchos aquí Les gusta esto Del doblaje Y por ejemplo A mí me gusta Hacer vocecitas Cuando veo caricaturas Todo Pregúntenle a mis papás Siempre me escuchan Cuando me estoy bañando Ahí Y haciendo Puras enterías Pero Creo que Más allá De imitar Vocecitas O poder hacer Algo así Yo creo que El doblaje Tiene toda una Técnica detrás No es nada más Poder Mover los labios Y hacer un sonido Diferente Eso no me parece Que es el doblaje Me gustaría saber La preparación Que tienen que tener Los ejercicios El otro A Georgina Me comentaba Que también También se debe tener Preparación Pues de actuación No nada más Es saber hacer Una vocecita chistosa Entonces toda esa preparación Ustedes ¿Qué han hecho Para llegar a donde están? ¿Qué preparación Han tenido que tener Pues para poder usar Los dones que tienen Para mejorarlos Para pulirlos Y lograr Todo lo que han logrado? Pues efectivamente Como dices Es preparación Como les decía Desde un principio Es la base Es la actuación Pero yo a lo largo De este tiempo También me Dedicé a tomar Algunos cursos Para poder Enriquecer Un poquito más Mi trabajo Mi labor Nosotros los actores De doblaje Entre más Más amplio Sea nuestro abanico De posibilidades Nuestro abanico De interpretación De voces Que podamos hacer Y de interpretación También Pues es también Nuestro campo Se abre Para poder Participar En diferentes proyectos Si ustedes Si ustedes ubican Algunos de los personajes Que hice Son totalmente Diferentes Entre sí Entonces Esta Pues esta Diversidad Es lo que Nosotros También nos Puede Ubicar En algunos Proyectos U otros Entonces Pues yo tomé Un curso De el manejo De voz En donde Nos especifican Detallan Un poquito más El aparato Fonador Porque seguramente Todos nosotros Lo usamos Y pocos sabemos Cuáles son los elementos Que integran Nuestra voz La principal Pues es el aire La segunda Son cuerdas vocales Que no sé Si alguien de aquí Sepa cuántas Cuerdas vocales Tenemos Yo después de años De utilizarlas Después de muchos años Supe cuántas Cuerdas vocales Tenemos Entonces Ese tipo de Información Es básica ¿Alguien de aquí Sabe cuántas Cuerdas vocales Tenemos? ¿No? Efectivamente Son dos Cuerdas vocales Dos solamente Son las que Se golpean Entre sí Vibran El aire Hace que vibren Entre ellas Y es Como se emite El sonido Entonces El hecho De saber Este tipo De cosas En nuestro Trabajo Es vital Para saber Qué estamos Haciendo Tenemos Músculos Tenemos Cartílagos Que al cerrar Se hacen Que nuestra Voz suene Diferente Unas cosas Que se llaman Cartílagos Aritenoides Hacen que nuestra Voz suene así Y otros Que se llaman Constrictores Músculos Constrictores Hacen que nuestra Voz suene de esta Manera Y ya elevando La laringe O bajándola Hace que nuestra Voz se vaya Más grave O se vaya Más aguda Es así Como se va Integrando Una voz Que nosotros Podemos hacer Como la de la Pulga Que es arriba Que es muy Arriba Muy arriba Muy arriba Al falsete Se va Pero metemos Los músculos Constrictores Y entonces Se va a escuchar Así la pulga En un momento Y si a eso Le metemos Una interpretación Más acá Pues ya se le da Forma a la pulga Gracias Y bueno Ese es uno De los cursos Que yo tomé A lo largo De esta carrera Para enriquecer Todo esto Pero hay una Infinidad Creo que la música El canto Todo esto También nos ayuda Bastante ¿Alguien más? Sí Bueno Básicamente La preparación Tiene que ser Actoral Siempre Y de ahí Ya uno se va Especializando En más cosas Hay varios métodos O sea Todos tenemos Una escuela Distinta de actuación Hay varios métodos Hay Desde que son muy Son introspectivos A los que Te piden Que hagas Como una colección De tu vida De tus recuerdos De tus emociones Y las uses El hecho De tener La mayor preparación En ese sentido Te vuelve más capaz De interpretar Personajes Más plenamente Posibles Porque además Nosotros no tenemos El tiempo Que tienen las personas Que hacen las series Que llegan a ser Años de preparación Nosotros tenemos Que hacerlo En dos tomas Para prepararnos Y parte De ese Conocimiento De ese Aprendizaje actoral Es también Aprender A ver Qué es lo que Está haciendo El actor En pantalla Para nosotros Identificar con nuestro método Qué es lo que está haciendo A dónde está llegando Y rápidamente Entrar al personaje Y poder salir de él Igual de rápido Porque también Sería terrible Vivir con estos personajes Todo el tiempo Porque a mí me ha tocado Morirme seis veces El mismo día Y hay días Como todos hemos tenido Un día En la mañana Soy piloto De la fuerza aérea brasileña En la tarde Soy Un oso de caricatura Que se llama Tim De Cleveland Y más tarde Hago un vampiro Que se llama Eric en True Blood Entonces Hay que hacer Muchas cosas Y teniendo Todas estas herramientas Te ayudan a interpretarlos Como deben ser Y ser fiel Al contenido Que eso es lo más importante Que no debemos dejar pasar No se trata de mejorar Nada Hay que hacerlo A lo que está hecho Porque si te pasas Está mal Y si haces menos Está mal Pero Tienes que ser fiel Al material Respetarlo Hacerle la mayor justicia posible Y entonces Ahí está Ya el resultado Que es lo que Ustedes empezarán a ver En pantalla después Se requiere De un grado De empatía Muchísimo mayor Como dice Ricardo Un actor de cine Tiene Todo un trabajo Todo un tiempo Para poder interpretar El personaje Y nosotros Tenemos que Captar Su voz Su mirada Qué piensa Qué siente Lo que está diciendo Por qué lo dice Para poder Proyectarlo De la misma forma El trabajo actoral Empieza Cuando salimos de la escuela Cuando todos salimos de la escuela Ya seamos comunicólogos O actores Que es muy similar Traemos un conocimiento general De los medios Donde vamos a trabajar Pero llegamos a especializarnos Ya sea la televisión El radio El cine El doblaje Ya estando en doblaje Tienes que aprender Lo que es la técnica Y entre más elementos Traigas Como lo que decía Conocer tus órganos Fónicos Conocer tu organismo Tener un amplio Campo cultural Que te permita No hablamos varios idiomas Pero que te permite entender En qué parte del texto vas Es muy, muy importante El actor Debe ser como un cubo Siempre caer parado Ya sea Doblando En televisión Actuando Cantando Bailando El actor Debe tener una preparación Bastante amplia Y Debemos tener la capacidad De entender Qué es lo que está en la pantalla Esto se llama La adaptación A nuestro idioma Respetando el mensaje original En este momento Por ejemplo Me viene Yo tuve la oportunidad De dirigir Las cuatro películas De Shrek La adaptación La traducción La elaboró una traductora Y la adaptación La hizo Gustavo Rodríguez Que Trabajaba con Eugenio Derbez Entre ellos dos Hicieron la adaptación El primer tratamiento Que le dieron a Shrek Uno La original Fue muy complicado Porque ellos Metieron Chistes Y Grasejadas A todos Los personajes Entonces hubo que Hacerlos entrar En la dinámica De que En la película De Shrek Solo hay un chistosito Que es el burro Que es el personaje Que hizo El negro No, no, no En Estados Unidos Eddie Murphy Entonces Ese es el personaje Viendo la película Original Eddie Murphy Era el único Comediante Los demás actores Estaban realizando Comedia De situación Que es Chistoso Por lo que pasa Por lo que dicen No se hacen Los chistosos Ese punto Fue muy complicado Pero finalmente Lo entendió Muy bien Gus y Eugenio En cuanto a Respetar El burro Se iba a decir Burradas Los demás personajes No Y llegamos a un Muy buen punto Shrek Bueno fue una película Que nos sorprendió A todos En cuanto a poder Burlarnos De los cuentos Tradicionales De Disney De aquí Es algo muy importante Que tenemos que hacer Respetar El proyecto Original Respetar El mensaje Original Y entonces Adaptarlo A nuestro idioma Cuidando Como dijo Georgina Las expresiones Y los regionalismos De cada país Cierto es que La palabra concha En Argentina No la podemos usar Entonces tenemos que usar La palabra caparazón O como le dijeron A un director De doblaje Bueno digan concha Pero díganlo rapidito Para que no se ofenda La gente Tenemos que tener Mucho cuidado A donde va Nuestro Proyecto Si va para Televisión Vía cable O sea Un circuito Cerrado De paga Entonces El lenguaje Puede ser un poco Más abierto Si va para Televisión abierta Para un horario Un programa infantil Entonces el lenguaje Debe ser mucho Más cuidado En cuanto Al impacto Que puede tener En nuestro público Finalmente Hoy en día La tele está muy abierta Por internet Podemos ver Lo que sea Y se vuelve Como en un problema Muy grave Cuando un cliente HBO Por ejemplo Nos pide Que donde se oiga Una grosería en inglés Digamos una grosería En español Se vuelve muy complicado Porque expresiones En inglés No sé Un De determinado barrio Del Bronx La palabra Foc La usan Y aquí en castellano Es más difícil Encontrar Que una sola palabra La estemos usando Repetidamente Como grosería Aunque hay regiones En que si se hacen Pero entonces Se vuelve muy complicado Porque este proyecto Va para todo Latinoamérica Para todo Centroamérica Para México Europa Estados Unidos Habla hispana África En el norte de África Se vende mucho Lo que es el español Entonces aquí viene La capacidad De adaptación Y cómo lograr Complacer al cliente Que es el dueño Del material Y que quiere Que su producto Salga duro Y cómo complacer Pues a lo que es La distribución De nuestro material En todo habla hispana Pero aún así A veces los podemos golear Aquí claro Hay que golear Es muy importante Conocer al cliente Saber qué es lo que quieren Como decía Germán En HBO Yo como traductor Para HBO Tuve que traducir Varias series Como Amor Compartido Que se llamaba Big Love Que era de un De un mormón Que tiene varias esposas Entonces para mí Mucha parte del diálogo Incluirle la grosería Correcta Era maravilloso Porque me permitía Dar la idea completa Y cuando HBO Te lo permite Es maravilloso Porque si no A veces Tienes que cambiar Que es mi caso Con la otra serie Que les estaba mostrando Que se llama Sonso Banarchy Que es una serie De motociclistas De drogas De tráfico de armas Y etc Y el cliente es Fox Y me dice Dejala limpia Entonces ellos Se la pasan diciendo Motherfucker Y demás Y yo tengo que decir Maldito Cretino Desgraciado No podemos cambiarlo Pero cuando HBO Te permite Le dejas Le dejas Otra cosa es Por ejemplo Yo dirijo Power Rangers Desde Power Rangers Samurai Ahora Megaforce también Y tenemos la Vaya Más bien Saban Brands Me permitió A partir de que Yo no les dije Lo hice Y no pedí permiso Pero nunca me dijeron nada Y de hecho Lo permitieron Es que Yo cambio mucho Y le meto mucho humor A los malos Los Power Rangers Siempre tienen que ser Los héroes Son los gallardos Los que no cambian Su diálogo Tiene que ser Perfecto De valentía Todos son los valores Los malos Por el otro lado Son los que llegan A acabar el mundo Entonces A todos ellos Siempre se les ha cambiado Con respecto a la situación Un poco de humor Y es un reto muy grande Porque hay que hacer un humor Para niños De cuatro a nueve años Que es el público real De la serie Y que además Entienda aquí Y en otros países Entonces tienes que llegar A hacer humor Muy blanco Muy tonto Si lo quieren ver así Pero a veces Es más difícil hacer ese Porque es mucho más efectivo Y te funciona en todos lados Y bueno La imagen te ayuda un poco Pero también Hay veces en las que Se puede hacer eso Y es algo que Como La parte creativa De que nosotros Nunca somos los dueños Del proyecto El hecho de poder Poner un poco De estas cosas Siempre es algo Que se agradece mucho Creo que como actor También te ayuda Que el lenguaje Sea Mucho más cómodo Para poderlo interpretar Lo que decía De las malas palabras Y eso de repente Es muy fuerte Muy difícil Decir un texto Que sea fuerte Que sea Con palabras suaves Entonces a veces Es un poco complicado Debe uno Buscar inclusive Dentro de la palabra Cretino Buscar la palabra Hijo de ¿No? Fuerte En un subtexto En un contexto De esa palabra Para poder interpretarla De una mejor manera Inclusive Estos chistes suaves También de repente Son cómodos Son ricos Para poder Para poder interpretarlos ¿No? Y siempre eso Ayuda a eso Al trabajo Me estoy acordando De uno de que pusimos En Power Rangers En Megaforce Sale un villano Que es todo musical Entonces todo el tiempo Está cantando ¿No? Y cuando lo matan Se muere así como En el original Solamente se escucha El grito De ¡Ah! Y nosotros le pusimos En homenaje Y todo Para que fuera divertido Este Le pusimos Niños recuerden Que el rock and roll Es un deporte ¡Practíquenlo! Y ahí se muere Digo Finalmente no haces Ningún daño No 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 Tengo que llamar Lisboa ¡Mikey! ¡Mikey! ¿Qué es? ¿Qué tal, Jeremy? ¡Los están aquí! Unas posibilidades De la armada del señor Barberu! Esta es la escena como llega Ahora, en eso mismo Este es todo el trabajo Esto ya está mezclado Ya no hay Pérdida de nada Se los voy a poner sin la pista Nada más para que puedan Escuchar todas las voces ¿Qué pasa? ¿Qué viste, Jeremy? Están aquí Unas tropas del ejército del Lord Bagra Aquí los espero Tsunami sónico Parlante sísmico Rock'n'Roller Te necesitamos, Mikey Debemos ser rápidos O la aldea será destruida Te apoyaré Esto es Canal M Canal M Llegamos Lo que nos vemos en el próximo mes ¡Vamos! Lo que nos vemos en el próximo mes Trabajós Lo que nos vemos en el próximo mes Pero много no es no es no es no es para negrar